Mi pasado, mi presente, para el grupo Fabián de Zacapulco y se va a sonar con los chavores de la sierra. Mi pasado, mi presente, para el grupo Fabián de Zacapulco y se va a sonar con los chavores de la sierra. Mi pasado, mi presente, para el grupo Fabián de Zacapulco y se va a sonar con los chavores de la sierra. Mi pasado, mi presente, para el grupo Fabián de Zacapulco y se va a sonar con los chavores de la sierra. Mi presente, para el grupo Fabián de Zacapulco y se va a sonar con los chavores de la sierra. Mi presente, para el grupo Fabián de Zacapulco y se va a sonar con los chavores de la sierra. Mi presente, para el grupo Fabián de Zacapulco y se va a sonar con los chavores de la sierra. Mi presente, para el grupo Fabián de Zacapulco y se va a sonar con los chavores de la sierra. Mi presente, para el grupo Fabián de Zacapulco y se va a sonar con los chavores de la sierra. Mi presente, para el grupo Fabián de Zacapulco y se va a sonar con los chavores de la sierra. Adelante de Zacapulco y se va a sonar con los chavores de la sierra y como el grupo Fabián de Zacapulco y se va a sonar con los chavores de la sierra. Mi presente, para el grupo Fabián de Zacapulco y se va a sonar con los chavores de la sierra. Ahora me canto de la vida Hoy la voz de aquí creyente no me sona de mi gente Yo sé que la voz viña Y a la gente a ver la luz no llevamos de nadie Por supuesto no se olvidan Un saludo a la beba de la tuya Y a la gente siempre trae el tiro arriba Y vamos en el otro si no No me gustó poder, hoy estoy pegado a la niña